Marc, muy buenas tardes. Bueno, ya finalmente se entrena acá en la ciudad del Alto. ¿Cuál es tu evaluación de la gira realizada por Brasil? Buenas tardes. La verdad que feliz, feliz de estar de vuelta en casa, en el Alto. Y bueno, una gira bastante positiva en lo grupal como en lo personal. Creo que saquemos lo máximo de provecho en esa gira. Ahora te estás desempeñando, se podría decir, en una posición que conoces, que es lateral derecho. Sí, sí. Es una posición donde vengo jugando muchos partidos y creo que agarré mucha confianza jugando de lateral derecho. Y bueno, solo queda seguir trabajando para mejorar lo que me falta para llegar 100% al torneo. Comentanos un poquito en qué va tu situación en cuanto a la nacionalización. En cuanto a la nacionalización, todo va bien. Sabemos que aquí en Bolivia las cosas siempre van lentas. Lento y bueno, pero las cosas van avanzando y creo que hasta el fin de mes de marzo ya vamos a tener todo listo. Gracias, Marco. Muchas gracias. Gracias. Gracias.